En la vida somos muy hipócritas con Dios y vergüenza debería de darnos porque le pedimos en el Padre nuestro que perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden cuando la realidad es otra, cuando no perdonamos al hermano, cuando llevamos la ira aquí en el corazón, cuando estamos podridos, cuando estamos llenos de resentimiento, cuando estamos llenos de envidia y cuando estamos llenos de maldad, así como dice Santiago hoy domingo en su carta. Por eso digo vergüenza, hipócritas, somos insensatos cuando le decimos a Dios que perdone nuestras ofensas pero que realmente no hemos perdonado al hermano, al prójimo. Por eso la invitación hoy es perdonar a ese hermano que te ha ofendido. Con Jesús en el corazón y de la amada mamita María seguimos estando en paz.